Bienvenido a tu guía de The New York Times. Te presentamos la información más relevante y destacada de hoy, con enlaces en español e inglés. El resumen se actualiza durante el día, así que sigue revisando para más información. ¿Qué te gustaría leer en este resumen? ¿Tienes sugerencias? Escríbenos a comentarios arroba neatimes punto com. Cambios electorales Una manifestante porta una playera con la cara de Leopoldo López durante una protesta antigubernamental en febrero de 2017. Carlos Becerra para The New York Times Los candidatos a la elección venezolana, que incluyen al presidente Nicolás Maduro, el evangélico Javier Bertucci y Henry Falcón, exgobernador disidente, llegaron hoy a un acuerdo para postergar los comicios del 22 de abril a la segunda quincena de mayo. El acuerdo afirma que con ello habrá mayores garantías electorales, pues se prevé que ese mismo día se realicen también las elecciones legislativas. La convocatoria anterior, para el 22 de abril, había sido criticada por la comunidad internacional debido a una premura que, a su consideración, dificultaba la participación de disidentes y un desarrollo democrático del proceso. La oposición política consolidada ha rechazado participar en la campaña, que ha tildado de una farsa. The New York Times habló con Leopoldo López, el líder opositor que pasó cuatro años en prisión y ahora se encuentra en arresto domiciliario, a pesar de los riesgos que esta conversación conllevaría. Entre otras cosas, dijo que es importante que la oposición vaya, más allá del resentimiento personal, y encuentre confianza en sectores chavistas o del gobierno de Nicolás Maduro para poder avanzar como nación. Sin embargo, hoy su esposa, Lilian Tintori, denunció en Twitter que elementos de servicio bolivariano de inteligencia nacional irrumpieron en el domicilio y que se han quedado armados dentro del inmueble. Cede Puigdemont, el expresidente catalán Carles Puigdemont anunció hoy por medio de un vídeo que se retira como aspirante a la investidura en la generalidad y le cede el nombramiento a Jordi Sánchez. La posible investidura de Puigdemont había sido controversial dado que enfrenta a una orden de capturas y regresa a España desde su exilio en Bélgica por haber convocado en su anterior mandato a un referendo independentista. Señalados en Perú Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Fujimori tras una reunión, el 11 de julio Eduardo Cabero, European Press Photo Agency, el testimonio de Jorge Barata, ex directivo de la empresa Odebrecht, en Perú, sugiere que Varias figuras políticas de muy alto rango habrían recibido sobornos por parte de la constructora, investigada en Brasil y otros países latinoamericanos por un esquema de COI más a cambio de contratos. De acuerdo con lo declarado ayer por Barata, se dirigieron sobornos al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, a la lideresa de la oposición Keiko Fujimori y a los exmandatarios Alejandro Toledo y Alan García. El comercio, un obstáculo en las relaciones México y. U. Roberta Jacobson durante una ceremonia en honor al inicio de la construcción de la nueva sede diplomática estadounidense en Ciudad de México, el 13 de febrero Rebecca Blackwell, Associated Press. La embajadora Roberta Jacobson presentó hoy su renuncia al cargo en la Embajada de Estados Unidos en México en momentos álgidos para la relación bilateral, con desacuerdos sobre un posible muro fronterizo y quien pagaría su construcción, así como sobre materia comercial. En estos mismos días se lleva a cabo en Ciudad de México una ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tema en el que no ha habido muchos avances. En una carta al personal de la embajada en la que discute su renuncia, Jacobson dijo que considera que es momento de buscar nuevos retos y recalcó, saben lo grandioso, que son ambos países y que somos más fuertes juntos. Jacobson dejaría la embajada en mayo.